¡Listo! ¡Vamos a seguir unidando señores! Continuamos con el sabor a la calidad bonita y el estilo de Chacapol y la nueva Imagen Internacional ¡Gonzor! 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 Y si era que me de eso no me hizo No se puede Es que indecirme ni siquiera un adiós Pero me quedaré En la mortalidad de tu parís Y si te amaré Por así no me quedaré en el dulce amor Si quieres que me dé una oportunidad Si quieres que me de eso no me dé Me perdoné por el mal que me hiciera La tima que tú me amas con dolor Solo quiero estar solitario Yo no quiero estar En el ritmo abandonado Para Blanquita y su lejita Daniel Rico María Buena Blanquita Ay señor Yo quisiera que me de eso no me hizo No se puede Si te sirve ni siquiera un adiós Pero me quedaré En la mortalidad de tu parís Ya te amaré Con el señor le pide mi dulce amor Si quieres que me de eso no me hiciera Y me quedaré No se puede Por el mal que me hiciera Seguimos Vamos a seguir tomando Con toda la calidad musical Con todo el estilo de Chacapol Y la nueva Y banque Perico Blanco Omar, la gente de Libertadores La patrona La gente sigue tomando Salud, salud Salud, salud Oferta, solo por hoy Después de muchas lunas Para mi causa El Chueco y Elvis La gente rico Tupac Bueno, Chueco, Elvis Vamos, seguí viniendo señores Sigue el sabor, sigue el ambiente Aquí seguimos disfrutando la calidad musical Para todos los amigos La gente sigue tomando La gente sigue brincando Salud, salud Báilalo y disfrútalo Con la calidad maravillosa Y ahora Con que me escuchen ¿Cómo estará? ¿Cómo estará? ¿Cómo estará? Para Blanquita y Silvisita y Daniel Rico María ¿Cómo estará? 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 Pero tú no te pides, no te pides, no te pides, no te pides Mi palabra, tu dolor, tu amor de mí Quieres tener razón de otro amor Que para la tierra eres tú Bájate ese cariño de mi buen amor Bájate ese cariño de mi buen amor Música Bájate esa buena vez Música Bájate ese cariño de mi dulce amor Bájate ese cariño de tu falso amor Música Bájate ese cariño de mi dulce amor 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 Bájate ese cariño de mi dulce amor